Yo soy Tomate, y yo soy Zanahoria, Zanahoria y Tomate, Tomate y Zanahoria, Tomate y Zanahoria, Reboot. Episodio 4. Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en terredor. Entre los astros que esparcen su luz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor. ¿Sabes que esta es la época del año en la que hay más suicidios? Quiero ver si esparcen su luz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Hasta la próxima, hasta la próxima.